¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo podcast de guatemaltecos ilustres. Mi nombre es Mario Tello, yo soy el host de este podcast. Hoy pues tenemos ya una invitada especial de El Galardón guatemaltecos ilustres. Ella es Lea Echeverría, ella es guatemalteca ilustre de la categoría social del dos mil veintitrés, así que estamos ya conociendo a los ganadores de este año. Lea, buenas tardes, buenos días, depende, ahora no importa porque nos van a escuchar en cualquier hora del día. ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenida. Hola Mario, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, la verdad es que para mí es un gran honor el poder estar hoy sentada platicando con usted y siempre muchas gracias a Seguros Universales por esta oportunidad de la entrevista del día de hoy del podcast que espero pueda ser muy bonito, una experiencia bonita para mí, para ustedes y para los que nos vayan a escuchar. Bueno, perfecto Lea. Bueno, como habíamos platicado un poquito antes y siempre me gusta empezar por lo que están haciendo, digamos, ¿en qué está hoy Lea Echeverría? Bueno, el día de hoy justamente un montón de actividades, pues quiero resumir, el día de mañana se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, que ha sido mi temática mucho más fuerte estos últimos 15 años, que me he dedicado fuertemente al cáncer de mama, a visibilizarlo, junto con Vivian Peralta, que también fue nominada a Personaje Ilustre, se levantaron campañas para poder visibilizar por medio de la iluminación de lugares emblemáticos en el país. Esto a veces se ha como tomado no a bien, ¿verdad? El color rosa, que es muy significativo de la lucha contra el cáncer de mama, no significa como el decir todo es en color de rosa, no, porque hay realmente un proceso bastante complicado, bastante doloroso para las pacientes, pero esto se da inicio hace muchos años, más o menos en los 70, cuando una esposa de un militar estaba buscando a su esposo para que regresara, él estaba en Irak, que empezó en Estados Unidos, entonces ella lo empieza a identificar con un listón amarillo, entonces lo empieza a pegar en todos lados hasta que su esposo pudiera regresar, y así nos podemos ir viendo cómo se empieza a vincular los listones, ¿verdad? Podemos ver si nosotros miramos a alguien que coloca el listón negro, sabemos que es algo luto, preguntamos rápidamente qué pasó, cómo podemos apoyar, entonces la idea de haber creado el listón rosa es para poder identificar una causa, el cáncer de mama hoy por hoy es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, y da solo por el simple hecho de ser mujer, entonces a nivel mundial se han hecho múltiples campañas, entre esas la iluminación de lugares emblemáticos, de edificios emblemáticos en el país, así que invitamos a todas las personas que tienen empresas, edificios, que puedan empezarlos a iluminar en conmemoración de esta lucha, en esta cruzada de ganarle al cáncer de mama, entonces lo empezamos en Guatemala, Vivian es la fundadora oficial de toda la iluminación, yo me le sumo a esta causa hace unos años, y la verdad es que ha sido una experiencia bien bonita, este año fue un reto poderlo crear, sigo siempre apoyando al San Juan de Dios en la unidad de cáncer de mama, implementando grupos de apoyo, tenemos también el primer grupo que se graduó este año de voluntarios en oncología, que ya están entrenados, es gente que ha querido apoyar a toda la temática de oncología, pero nosotros estamos a favor que se profesionalice toda la gente, porque las ayudas vienen de muy buenas voluntades, pero muchas de las veces quieren apoyar en cáncer, pero no saben cómo, o apoyan desde sus perspectivas, y muchas de las veces en vez de ayudar, pueden perjudicar o bloquear algún programa, entonces la idea fue crear el primer grupo de voluntarios exclusivamente de oncología, y de este grupo salió un grupo que se llama Uncorred, entonces está Uncorred, es para nivel nacional, se están sumando la verdad bastantes personas, y es poder hacer desde una navegación para que el paciente pueda llegar a llegar a lugares bien concretos, minimizar las barreras, que la atención sea súper oportuna, yo tengo el acceso de poder apoyar desde el San Juan de Dios, entonces para que la recepción sea mucho más fácil, queremos unir también al Hospital Roosevelt, que todas estas acciones ya empezamos el próximo año. también sigo dando clases en psicooncología, que para mí es mi pasión hablar de la psicooncología, sigo dando charlas de capacitación, todo lo que tenga que ver de educación, empoderamiento para las pacientes, para la temática de cáncer de mama, pues es lo que más hago, sigo activa en la red latinoamericana de psicooncólogos, que más, ah bueno, sigo trabajando en poder ya levantar la primera investigación en Guatemala, en el aspecto de salud mental en las áreas de oncología, eso me está llevando un montón, no hay muchos investigadores en Guatemala, también hay muchas restricciones a la hora de poder financiar un proyecto en investigación, porque yo cuento con un equipo internacional, yo actualmente trabajo también en la Universidad del Paciente en la Familia, que es una organización internacional, doy clases ahí y participo en programas de investigación, entonces igual con RELPO, que es la red latinoamericana de psicooncología, entonces la mayoría de investigadores que yo conozco en las áreas de salud mental son internacionales y aquí en Guatemala, la verdad es que no, si alguien tiene algún conocido que se dedique a investigar, que me contacten, o yo poder contactar, entonces la verdad es que es muy difícil y no tenemos un equipo tan grande, la gente no le ha prestado como la importancia a hacer tesis, entonces a veces las hacen como muy superficiales, cuando la verdad es que es maravilloso poder hacer investigación, en qué más estoy, bueno sigo viendo pacientes en la clínica privada, la verdad es que eso me apasiona un montón, que cada mujer me abra los espacios íntimos y me permitan acompañarla en su proceso durante el cáncer, para mí es un honor y yo les agradezco mucho a ellas por confiar en mí, me encanta la clínica, me encanta ver pacientes, apoyo activamente a la Asociación Guatemala de Mastología, que es la primera asociación científica creada en el país, el otro año tenemos un gran reto porque nos vamos para Uruguay y bueno, queremos presentarse la primera investigación, entonces la verdad es que es mucho trabajo, a mí me encanta hablar todo lo que tiene que ver con cáncer, trato de estar bastante activa en terreno, en ciencia, en academia y eso básicamente estoy haciendo. Solo eso dice, bueno, dos preguntas digamos, bueno como referencia para los que están escuchando o están viendo el podcast y lo estamos grabando en octubre 2023 y bueno que ahorita estamos en una época medio conflictiva con bloqueos y manifestaciones, ¿qué lugares van a iluminar de Rosado? Porque eso no lo menciono, ya me lo había dicho antes. Ay sí, perdón. Este año gracias a Vivian Peralta se ilumina la Plaza Juan Pablo II, se ilumina, ay sí, les tengo una sorpresa también, se ilumina Correos, Correos va a estar también iluminado, la Torre del Reformador, entonces cuando vayan y pasen en la noche en la Torre del Reformador y la miren de rosa o fusia, más o menos se ve a veces lila, solo recuerden que tienen que ir a hacer un chequeo, esto no es algo como social de que no sirva para nada, sino que es culturizar una temática que está robando muchas vidas, la verdad es que queremos ganarle la cruzada al cáncer de mamá, entre más preventivo sea su detección, realmente tiene mucho más probabilidad de un mejor pronóstico. El hospital Roosevelt se ilumina gracias a Vivian y este año Vivian nos donó un listón también así de lámpara, bien bonito y por primera vez, ese era mi sueño desde hace muchos años, por primera vez se va a iluminar el San Juan de Dios y estoy súper contenta después de tanta lucha, la verdad es que estoy súper contenta que este año, la verdad es que las autoridades de este año están súper anuentes, tengo que felicitarlos, han aceptado la verdad es de que todas las actividades y la persona que lo donó es Don Manolo, que le mando saludos, su hijo falleció de cáncer, entonces él se siente muy agradecido con salud pública y nos va a donar otro, entonces vamos a tener dos listones para San Juan de Dios, San Juan de Dios es el hospital más grande, San Juan de Dios más grande de Centroamérica y es el más antiguo del país, entonces la verdad es que es una reliquia el San Juan, yo lo amo, entonces para mí que se ilumine de rosa por primera vez el San Juan de Dios es un acto histórico y entonces estamos súper contentos y a pesar de la coyuntura yo nunca voy a creer que parar sea la solución, para mí es avanzar rompiendo muros, o sea yo voy a avanzar rompiendo muros. Buenísimo. Y el tema de voluntarios, porque voluntarios, si no estoy mal, la mayoría de voluntarios o voluntarias, creo que son más voluntarias, son personas que son sobrevivientes de cáncer, ¿estoy en lo correcto? De todo, o sea hay sobrevivientes de cáncer, hay familiares sobrevivientes que ya fallecieron o se fueron sumando y gente que no tiene ni siquiera relación con nadie que ha padecido de cáncer o solo tienen amigos lejanos o algo así, la verdad es de que el inicio de este grupo, primero pues tuve la oportunidad de crearlo con las pacientes del San Juan de Dios hace muchos años, mi sueño hace muchos años también era poder crear el primer grupo de voluntarios exclusivamente entrenados en oncología y por medio de la fundación Elizabeth Kubler-Ross, que fue que nos unimos y empezamos a trabajar en esta idea, entonces empezó a reclutar gente, tenemos gente internacional que se sumó a la idea y la verdad es que pues no lo digo yo, me lo han dicho mis alumnos, les encantó el curso, ahorita vamos para la segunda edición y eso me hace súper feliz, entonces este es un grupo que lo componen desde pacientes, familiares, personas particulares, se les entrenó específicamente para oncología y ellos son los que están levantando ahorita una plataforma bastante fuerte para poder minimizar las barreras que tenemos actualmente, porque la verdad es que son muchísimas, nos hace falta desde una buena navegación para que lleguen a los lugares, nos hace falta obviamente más presupuesto, nos hace falta mejores lugares, hospitales más amables, hospitales amigables, nos hace falta muchas cosas que puedan ayudar a los pacientes oncológicos, iniciativas de ley y bien sólidas, hay muchos profesionales también que nos dicen como que desde donde te puedo ayudar, mira yo soy arquitecta o yo soy abogado, tenemos un equipo de abogados, gracias a Dios que se está fortaleciendo, ellos son los que nos están levantando todos los amparos y los estamos ganando, gracias a Dios. Entonces la verdad es que cuando miro a esta gente activarse, de veras, si no se mueve Guatemala, yo vuelvo a repetir, parados no hacemos nada, o sea, empezamos a caminar, bueno empezamos a movernos, gateando, empezamos a caminar, luego empezamos a correr y luego empezamos a patear definitivamente. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora empecemos con la segunda pregunta, que es la historia de Lea, la verdad que es una historia muy muy bonita, que arranca cuando empiezan San Juan de Dios y a mí algo que me llamó mucho la atención es que realmente por San Juan de Dios pasan miles de estudiantes, pero Lea dijo, esto no puede pasar, digamos, y me estoy adelantando un poquito, pero digamos, lo que le pasa a los estudiantes y nos pasa a muchos de los guatemaltecos, porque yo me incluyo, es que empezamos a normalizar estas cosas, que no son normales y que no deberían de ser normales y que nosotros lo tenemos que normalizar, pero Lea llegó y dijo, esto no es normal. Y ahí empieza una lucha, ¿no? A ver, cuéntenos toda la historia, cómo es que llega ahí y todo lo que tuvo que trabajar y hasta dónde ha llegado hoy, ¿no? Sí, gracias. Sí, es una pregunta bien compleja para mí, porque creo que hay muchos sentimientos encontrados, la verdad es que es la primera vez que lo hablo sabiendo que me va a escuchar más gente, por lo general lo sabe, solo gente muy cercana a mí, porque creo que es algo bien íntimo, resguardarnos nuestras emociones y todo. Yo por lo general no hablo tanto de mí porque, no sé, no me gusta, lo resguardo mucho. Yo entré muy, muy, muy chiquita, más chiquita, muy, muy jovencita. La verdad es que entré bien jovencita y yo iba con una idea de ser psicóloga, pero yo de hecho no estudié medicina porque dije, ay, yo no me quiero complicar en un hospital, no quiero turnar y bueno, yo soy gemela, es algo que casi nunca cuento, pero yo soy gemela. Mi hermana estudió medicina y yo definitivamente no iba a estudiar medicina. Entonces decía, ay, yo no me voy a complicar y todos mis mejores amigos se fueron a medicina, entonces todos son médicos y yo así como, no, yo quiero ser psicóloga, yo quiero llevar una vida relajada. Y cuando yo llego al hospital, de relajado, nada. Mi primer paciente era una bebé de tres meses con la cadera fracturada, porque el papá la había intentado abusar. Entonces, y me pasan a la paciente y yo así como, yo tenía apenas, creo que acababa de cumplir 18 años. Yo nunca había visto eso en mi vida, entonces dije, yo, yo, ¿qué le voy a decir a la nena? Dijo, o sea, metan preso al señor. Pero en ese tiempo las leyes no eran tan justas. ¿Era de tres años, dijo? Tres meses. Tres meses. Era una bebita y su cadera fracturada y yo así, yo solo creo que al señor hay que meterlo preso. Pero las leyes ahí no eran tan justas y lo único que podíamos hacer era orientar a los padres para que no, para que no volviera a pasar. Entonces ahí tal vez fue mi primer shock. Después empecé a ver bebitos que venían con muchos síndromes, bebitos realmente muy deformes y no sé, creo que fue algo demasiado chocante. Yo me iba a ir del hospital y dije, yo la verdad no quiero este tipo de realidades, creo que fueron muy fuertes para mí. Y sentí que no me gustaba tampoco ni siquiera mi carrera, porque yo como psicóloga aquí no puedo hacer nada, es imposible. Entonces yo tuve una amiga que la recuerdo mucho sus palabras y ella me dijo, o sea, tú aquí te puedes ir, no pasa nada. O puedes hacer la diferencia, por eso estás aquí, se llama Lisset Ramírez. Nunca la voy a olvidar por eso, nunca, porque creo que me permearon mucho sus palabras. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Pero realmente era darme contra la pared porque aquí no. no, ¿verdad? Entonces sí, para mí la experiencia de la pediatría fue muy muy dura, niños quemados. Dije, ay, no, yo aquí no. Nosotros, yo tengo toda la formación de psicología clínica hospitalaria, entonces me tocó empezar a rotar en todos los hospitales. La verdadera realidad del país, ¿verdad? Y cada servicio que pasaba era de decir, ay, no, esto no puede ser normal. Y todo el mundo, sí, mira, te vas a ir acostumbrando. En unos meses ya estás acostumbrada. Y no, terminó el año y yo seguía no acostumbrándome. ¿Verdad? O sea, hay cosas que no son normales. No puedo tampoco ser indiferente a eso, o sea, solo no. Entonces ya empecé a construir de diferente forma. Al año siguiente ya iba yo con otra visión, sí recargué baterías en vacaciones. Nosotros por el tipo de prácticas que hacíamos no descansábamos, solo unos días a final de diciembre, pero la verdad es que me ayudó un montón. Y al año siguiente, en enero, que yo retomo mis prácticas, ya iba con otra visión y ahí es donde me fui con todo y contra todo, porque sí pensé que se podía cambiar. Creo que esa mirada compasiva de decir, bueno, no es que me dé lástima, es que valoro, le pongo un valor real al dolor, pero acompañado de una acción, no solo, ay, pobrecito, sí, y me trato de ser el loco para que no, no, o sea, creo que es esa mirada compasiva de decir, me duele el dolor de esa persona, pero tengo que hacer algo real. Quizá la ventaja que yo tenía y que muchos tenemos es que si tenemos una red de apoyo fuerte, ¿por qué no compartirla con otras personas? O sea, no la podemos dejar solo para nosotros, eso sí me parece un poco egoísta. Entonces, afortunadamente, pues creo que sí tenía una bonita red de apoyo, tengo amigos desde que estamos realmente muy chiquitos y yo crecí con esa red, mi familia, entonces yo creo que podía compartirla, la verdad, y ahí es donde tomo la decisión de hacer el cambio, pues no fue fácil porque no, hasta en la universidad me regañaron, bueno, éramos, sí nos regañaron. A la fecha soy amiga de las docentes, que ahora son ya directoras, estaba la licenciada Viles, que ella en ese tiempo era directora, y la verdad es que al final, después de ver los problemas que habíamos, no generado, sino levantado la voz de las cosas que no estaban bien, la verdad es que nos dieron una razón, la licenciada Rosita, que todavía es mi amiga, creo que se empezó a levantar ese respeto mutuo, y ella fue la primera que me dijo, o sea, si no haces algo real, me vas a decepcionar, porque realmente tenés el potencial, y para qué me lo dijo, entonces ahí vasos con energías recargadas, y creo que me gustaba cuando alguien me decía, tenés ese potencial, solo saberlo canalizar, verdad, o sea, no seas tan berrinchuda, o no lo querrás hacer las cosas a la ligera, porque cualquier cambio estructural te va a llevar tiempo, no querrás decir, mire esto se tiene que cambiar porque se tiene que cambiar, ajá, tronando los dedos, o sea, no, la verdad es que esa sí es una muy mala forma, y la fui aprendiendo con los años, obviamente, muchos años me llevó a aprenderlo, entonces sí tuve que empezar a moldear mi carácter, incluso hasta mi voz, siempre sigo como muy chiona, entonces era peor, y entonces me había pura ardillita, y como soy bien chiquita, entonces realmente era bien complicado, verdad, entonces sí tuve que cambiar desde mi forma de ser, realmente ponerme más seria en las cosas que se querían, y algo es de tener muchas ideas, ser súper creativa, o sea, si esto no funciona, tiene que funcionar esto, y si esto no funciona, generarlo bien, mi idea jamás fue crear un conflicto sobre el conflicto, o sea, yo iba a presentar soluciones, de las acciones, de las acciones, del, como dicen, verdad, del relajo, tenía que tener una propuesta, y de la propuesta una acción y una resolución, si yo no tengo una propuesta y una resolución asertiva, yo no me meto al conflicto, entonces eso, esa idea de llevar una solución con una acción, una acción con una solución, me hizo ser como muy creativa en programas, entonces a mí siempre me ha gustado mucho la investigación, me ha gustado mucho ser muy creativa en programas, tengo una mamá que es muy creativa, pero en cuestiones como más técnicas, más manuales, yo tejer no puedo, y otro montón de, coser, apenas puedo coser, no puedo coser mi calceta, en cambio mi mamá es muy creativa, entonces yo le dije, mamá, mamá, yo no tengo ningún don, lo único don que tengo es saber dormir y alegar, entonces eso, el ser creativa creo que me empezó a ayudar adentro de un hospital como estudiante, entonces ahí es donde empiezo yo a crear programas, de subprogramas, o a crear programas, yo tuve tal vez la suerte, no sé si llamarlo así, de que todo era fértil en el San Juan de Dios, no había ningún programa creado, entonces ya cuando estaba yo en mi último año, que él fue en quinto, tuve también la bendición, no puedo decir, de que no fui tan mal estudiante, entonces la verdad es que ya en último año, pues estaba casi exonerada de todas mis clases, y ya solo tenía la pura práctica, entonces tuve la oportunidad que la universidad, yo soy de la Universidad San Carlos, que me dio derecho a escoger donde quería ser yo en mi EPS, a nosotros al final de nuestros cinco años de formación, tenemos la oportunidad de hacer, bueno, no, es un compromiso social para hacer nuestro ejercicio profesional supervisado, pero nos mandan al interior del país, entonces dije, o sea, ¿cómo me voy a ir al interior del país? y si aquí me viene el interior del país, yo hice la propuesta de crear un ejercicio profesional supervisado dentro de un hospital de tercer nivel, era el primero que existía, dicen que existió hace muchos años, como 40 años, pero se canceló, entonces igual lo propuse, pero teníamos como 40 años que no existía, costó un montón, tanto que me tocó acosar al licenciado Estuardo Espinosa, todavía me recuerdo su nombre, él todavía sigue en la universidad, la verdad es que una vez lo fui a esperar, ya casi que sentí que me iba a acusar de acoso, y al final de verdad las cansadas accedió a llegar al hospital, me dieron algunas recomendaciones y me dijeron, mira, al final te lo vamos a autorizar porque no quieren autorizarlo, me recuerdo, y me dijo, no lo puedes hacer solo para beneficiarte tú, porque no te quieres ir al interior, me tenés que crear tres programas a cuatro programas más, y tiene que venir más gente a querer hacer su EPS, y dije yo, no se diga más, yo tenía los otros programas, yo tenía a la gente, empecé a llamar a mis amigas que habían estado dentro del hospital, pero lo que pasa es que la práctica hospitalaria clínica era muy cargada, entonces la mayoría de la gente se iba, pero cuando me autorizan el EPS hospitalario, las mando a llamar y le digo, mira, es para que formes programas, sí, pero muy difícil, ya están los programas formados, solo es para que vengas, entonces eso siento yo que motivó a bastante gente, la verdad es que nos llenamos, sobrepasé el límite de lo que me habían pedido, el licenciado súper contento, porque dijo, bueno, entonces sí lo tenías armado, sí, esto es un trabajo y de pensar, pues llevaba como dos años que había empezado ya a decir, cómo puedo cambiar este servicio, cómo puedo cambiar aquel servicio, entonces ya fui creando yo los programas, que cuando llegó el momento que pude hacerlo, propuse el ejercicio profesional supervisado, me lo autorizan, y entramos un grupo de psicólogos epecistas, ya encargados de programas, entonces la verdad es que eso fue una época muy bonita, y para mí esa fue la primera transformación, porque fue la primera vez que vimos programas bien de multidisciplinarios, con profesionales de psicología, que estaban a punto de graduarse, y estaba la oportunidad de poder hacer algo distinto en el hospital, el ejemplo, por decirlo, lo saqué de la doctora Manucci, Graciela Manucci, una neurocirujana argentina, que se vino a Guatemala, y fue la primera unidad que existe en el país de espina bífida, entonces, la voy a proponer, la verdad es que tiene un programa precioso, con ella hace caminar a los niños, o sea, la espina bífida es una enfermedad, por falta de ácido fólico, entonces la columna de los bebitos no se forma, entonces ella empezó operándolos, y para que los nenes pues pudieran tener calidad de vida, caminar y todo, hoy por hoy lo hace ella intrauterinamente, o sea, realmente es un programa hermoso, entonces, en aquella época, yo veo su programa, me encantó, dije, yo tengo, yo sé, no soy médico ni nada, pero tengo que, si ella puede, yo puedo, y ella era extranjera, dije, yo soy guatemalteca, yo tengo que ver qué hago, y creo que fue de mis primeras plantillas de gente muy pro, que yo decía, o sea, si se puede, ¿verdad? La mayoría de gente es, no se puede, o sea, uno va a un hospital y uno propone un programa, es no se puede, 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 todo es no se puede, pero a mí no me gusta, no se puede, o sea, a mí me dicen no se puede, y es como que se puede, o sea, donde yo escucho no se puede, es porque si se puede, ese es mi secreto, entonces, la verdad es que si se pudo, y empieza, digamos, ahí, digamos, esa es la parte donde se enamora, también como de la parte del San Juan de Dios, y todo este tema hospitalario, y ahí, digamos, como para ir atando cabos, me imagino que después de eso, es que empieza el tema, del, digamos, del tema de oncología, y cáncer, bueno, y de oncología en el hospital, y después se enfoca un poco más en el tema de cáncer de mama, y empieza esa lucha, ¿no? Porque, ahí es donde, digamos, para que vayamos amarrando un poquito, ¿cómo llegaste aquí? El día de allá, lo que hablamos del cáncer, de la iluminación de los edificios, y todo, ¿cómo llega? Y ahí empieza, ajá. Sí, justo en el 2023, entre los programas que no estaban consolidados, era cáncer de mama, yo quería trabajar algo, en función al empoderamiento de la mujer, y de poder sacar a las mujeres adelante, entonces mi programa favorito era adolescentes con problemas ginecobstétricos, esa fue mi tesis, la verdad es que se presentó todo un proyecto hermoso, y paralelamente presenté el de cáncer de mama también, fue uno de los programas que más me impactó, pero no podía estar en los dos, así que mandé a llamar a mi amiga Lisbeth, y decidí en cuál quedarme, yo la verdad quería adolescentes, venían con muchos problemas de abuso sexual, embarazadas desde muy chiquitas, infecciones de transmisión sexual de ocho años, de verdad, o sea, es feo los casos, pero yo sabía que se podían transformar esas vidas, estaba segura, y paralelamente cáncer de mama, no sé, me pegó fuerte por todos los casos que vi, dije, esto no puede seguir así, o sea, tiene que haber algo distinto, definitivamente, y así es como paralelamente empiezo a trabajar ambos casos, Lise quedó con cáncer de mama, yo me fui para adolescentes, y paralelamente empiezo a trabajar también cáncer de mama, ya para el 2006, y esto lo empezamos en el 2003, para el 2006, yo me quedo a cargo de ambos programas, la verdad es que se empieza a ir la gente, es un trabajo muy duro, y no era recompensado por salud pública, entonces la gente tampoco podía estar muchos años ahí, sin ninguna paga, entonces yo me quedo a cargo de los dos programas, pero se nos complicó mucho el área de la ginecostetricia, que estaba ese programa, la verdad es que fue bien complicado, se empezaron a pelear como cuestiones muy políticas, entonces dijeron, aquí ya no es mi lugar, verdad, yo realmente, pues creo que todos hacemos política de una u otra forma, pero yo no soy partidista, y ya cuando hay mucho conflicto, pues yo estaba muy jovencita, yo no me iba a meter, la verdad, y que se, pues vieran ahí, qué hacían los directores, no me importó, entonces ya me quedo yo solo con cáncer de mama, y ya me pongo al frente, pero ya cuando me meto de lleno, porque ya toda la energía era solo para un programa, no para más cosas, y aparte miraba consulta externa, miraba encamamiento, miraba programas extra hospitalarios, o sea, la verdad es que estaba muy jovencita, porque tenía mucha energía, soy muy hiperactiva, entonces ya cuando me quedo solo en un programa, empiezo a ver demasiadas carencias, y es donde Lisbeth y Jackie implementan el programa de un grupo de apoyo, pero yo ya le doy una transformación de empoderamiento, de conocimiento de sus derechos, de cuestiones legales, les empiezo a enseñar a usar la ley, a levantar la voz, hacer manifestaciones, pero no bloqueos, nunca bloqueamos, una vez me recuerdo que el sindicato cerró las consultas externas, porque ellos siempre se arranban, entonces nosotros nos pronunciamos con todas las pacientes, y fuimos a abrir las puertas del hospital, dijimos que al menos tenían que atender a las de oncología, entonces pues sí, la verdad es que mis chicas eran muy muy activas, y la verdad me encantaba el grupo, hicimos una hermandad muy fuerte con las pacientes, y ahí es donde empezamos a ver todas las necesidades, entre las cosas que a mí me impactó, fue una vez de que, bueno yo me quedé como psicóloga, no habían tratamientos, no habían nada, y me dicen, o sea, que ayudara a la paciente, pero la verdad es que ningún psicólogo puede ayudar a una persona, si no tiene acceso a nada, no tiene acceso a salud, a ningún medicamento para el dolor, o sea, los psicólogos no tenemos palabras mágicas, claro, y había una parte, digamos, que yo me acuerdo de la historia, era que no había una unidad de oncología, que por ahí empieza, no había una unidad de oncología en el San Juan de Dios, que es el hospital más grande, no había, digamos de Guatemala, y el más antiguo, y no había, y ahí es donde arranca la lucha, había una, digamos, pero se pagaba, verdad, o sea, estamos hablando del dos mil veinte, dos mil tres, cuatro, cinco, pero en eso, entra un gobierno y la anula, por completo, entonces, yo llegaba al encamamiento, y era así como, es que no hay tratamientos, porque este no es un hospital oncológico, entonces, o sea, como un hospital de tercer nivel, no puede tener eso, nos querían censurar también, el área de cirugía oncológica, que era, que no se iba a poder operar, tumores sólidos, ningún tipo de cáncer, entonces, ya ahí, ya nos empezamos a preocupar, lamentablemente, donde se dio la orden, que fue una orden, ya presidencial, la verdad es que los médicos se fueron, dijeron, bueno, no se puede operar, no se puede dar, pues aquí no hay ninguna unidad de oncología, nos vemos, se fueron todos, o sea, esa es una realidad, que quien nos recuerda, sabe lo que pasó, y pues no, solo nos quedamos, el doctor Rallón, pelió su área de cirugía oncológica, pero la verdad es que, sí fue una lucha muy, muy complicada, yo me metía en muchos problemas, porque yo preguntaba, ¿por qué? Entonces, yo me recuerdo que una de las veces, me dijeron, uno, que en primer lugar, yo no era médico, y segundo, no lo iba a entender, ni porque me lo explicaran con mansión, esas eran las respuestas, no me dan una respuesta en concreto, entonces, como para mí, esto no fue suficiente, empiezo a estudiar la ley, y empiezo a ver los acuerdos ministeriales, y todo lo que implicaba, el ministerio de salud, y me doy cuenta, que estaban violentando las leyes, entonces, ya empiezo a trabajar, con base a leyes, me metí en muchos problemas, y ya empezamos denuncias, bien concretas, empezamos denuncias en el 2008, ya para el 2012, por primera vez, empiezan a tener fuerzas, ya para esa época, ya tenía yo un buen grupo empoderado, ya para 2013, ya levantamos por primera vez la voz, a nivel nacional, había medios de comunicación, me recuerdo que había llegado la vicepresidenta, fue algo bien bonito, porque como que todo era guiado, parecía, realmente fue un milagro, pero yo fui a hablar con los jefes de seguridad, de la vicepresidenta, y les dije que si me podían hacer un espacio, para poder hablar con ella, nosotros ya habíamos tenido algunos contactos, porque habíamos estado denunciando las cosas, nosotros lo denunciamos por todos los medios, o sea, donde usted lo pueda ver, medios de comunicación, íbamos a la casa presidencial, íbamos al congreso, a la PDH, a todos, entonces todo el mundo sabía que andábamos alegando, por falta de tratamiento, no existía una unidad, ni nada, ese día nos abre todo el mundo el espacio, nos atienden, y ahí es donde empieza todo el apoyo, logramos que el congreso se metiera, logramos que nos empezaran a ayudar desde la vicepresidencia, por supuesto que hubo muchos conflictos, muchas represalias, pero es ahí donde inicia, ya para el 2015, después de muchas luchas de verdad, muchas denuncias, amparos, logró asumir a la dirección, como asistente del director, ese tiempo fue impuesto por asamblea del San Juan de Dios, de profesionales, y yo quedo como asistente de él, y tenía un año, sabíamos que teníamos un año para hacer algo distinto en el hospital, entonces yo agarro el área de oncología, de forma administrativa, para poder realmente crear los cimientos, para todo eso paralelamente, ya con otro grupo de profesionales, estábamos pidiendo presupuesto para el San Juan de Dios, entonces ahí es donde logramos crear oficialmente la primera unidad, empieza en el 2013, nos autorizaron contratación de personal, no mucho, pero podíamos, y para el 2016, ya dejamos las bases sólidas para una unidad, sí, gracias al doctor Julio Figueroa, que era el director de esa época, que me dio la oportunidad, en contra de todo, del ministro, entonces, yo, así es como se crea esa unidad, sí hubo gente que nos apoyó, no mucha, pero sí, Fundecan es una organización que no puedo dejar de mencionar, ellas se unen en el 2011, y empezamos a trabajar en conjunto, nosotros le damos esta plataforma hospital, de cuidarlas mucho dentro de los hospitales, más del San Juan de Dios, ellas hacían su parte, nosotros nuestra parte, entre las cosas que nosotros solicitamos, fue un remozamiento, entonces ya con la iniciativa privada, la verdad es que se puede hacer mucho, y yo siempre lo voy a sostener, se puede hacer el doble, cosas preciosas, si se fusiona iniciativa privada y Estado, solo Estado no es viable, yo tengo esa experiencia, el Estado no fue viable, la fusión de iniciativa privada y el Estado es altamente viable, entonces, se logró hacer el primer remozamiento, a raíz de eso ya empezaron a hacer otros remozamientos, ya dentro del hospital con otras empresas, o no sé cómo lo han hecho, no voy a hablar sobre los otros remozamientos, pero ese remozamiento sí fue en contra también de autorizaciones, no nos quería autorizar el Ministerio de Salud, porque este es un tema, digamos como para, ya para que vayamos cerrando, es complejo, porque digamos en la historia, en lo que habíamos platicado, porque digamos, Lea tiene 20 años de estar en el San Juan de Dios, y han pasado N cantidad de directores, y han pasado cualquier cantidad de ministros de salud, y entonces con algunos se podrá trabajar mejor que con otros, pero hay una parte, porque al final de cuentas termina siendo una relación como de amor-odio, porque por un lado te quiero porque me estás ayudando a mejorar todo, pero por el otro lado me estás denunciando porque no se está haciendo, entonces al final de cuentas, a mí me parece súper interesante el caso, digamos a mí me gusta, porque al final de cuentas se está aplicando mucho tema de ley contra el propio Estado, porque el Estado no está cumpliendo con lo que debería cumplir, entonces es como, o sea, pareciera que no tiene sentido, pero al final de cuentas hace mucho sentido, todo se ganó por medio de ley, hoy por hoy se tiene un amparo definitivo para las unidades de oncología, y yo personalmente también gané un caso, que tengo una orden judicial, donde no se me puede vedar ningún tipo de programa que quiera hacer a beneficio de pacientes oncológicos, y eso la verdad es que fue tal vez mi máximo logro, fue muchos años de lucha legal, todo se ganó con base a ley, claro que fueron muchos años para que se solucionara, la resolución saliera a favor, pero creo que todo sólido, yo no tuve realmente influencias políticas, ni un papá que me financiara el poder político, más que mucho amor por parte de mi familia, y estudiar un montón, hasta cosas que no me correspondían, tuve que aprender de presupuesto, y justificar los presupuestos, y ya con eso de haber, al menos le pegué una patada al Estado, y se transformó, y jamás parar, y siempre avanzar, yo voy a avanzar. Buenísimo. Para cerrar, digamos, ¿cuál es el consejo de Lea para, yo creo que ya se ha respondido en todo el podcast, pero para aquel joven que ve algo que le molesta, y que dice esto no puede ser, ¿qué puedo hacer? Porque al final de cuentas, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pues, pero, pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacer lo que, cuál sería el consejo de Lea para, para, para este joven que dice, mire, yo vi esto, y esto me molestó? Yo pienso que el único consejo, pues no sé si puedo dar consejos, pues la verdad, pero el corazón, el corazón, no sé si es el alma, no sé, lo mueve a uno, hay algo que uno tiene, es bueno, sientan que tienen algo dentro, que no pueden controlar, y no lo pueden apaciguar, déjenlo libre, déjenlo que salga, va a ser muchas maravillas, no corrompan su corazón, no comprometan sus principios, yo, yo no tengo una religión específica, pero creo mucho en, en Dios, creo mucho en, en ese poder supremo, me enseñaron, mi papá tal vez tiene sus propias creencias, pero si algo me enseñaron a mí, es esa fe y esa esperanza, y con fe y esperanza, de verdad, se mueven muchas voluntades, jamás dejar esa visión compasiva, de respeto tu dolor, y creo que hay que mejorarlo, pero voy a accionar. Bueno, buenísimo, pues la verdad es que, pues Lea, muchísimas gracias, y, pues una historia, súper interesante, a mí me gustó mucho, desde, pues cuando le entregamos, hace algún, hace un par de meses, y, porque al final de cuentas, nos dimos, o sea, es una historia, y, de lucha, digamos, pero es una lucha diferente, porque, digamos, siempre hemos hecho, y, todas estas entregas, digamos, en la categoría social, verdad, que es gente que está ayudando, al final de cuentas, siempre están ayudando, pero, pero esta es una lucha diferente, digamos, que al final de cuentas, era lo que le mencionaba un poco, ahora es del, del Estado contra el propio Estado, y de, de, una lucha que, que, que es en beneficio de muchas personas, y, pero, pero esta tiene como unas, no armas diferentes, pero una forma diferente de hacerla, y yo creo que eso es, eso es lo que más me gusta de su historia, así que, muchísimas gracias, no sé si quiere agregar algo más. No, pues, agradecer por permitirme hablar sobre esto, la verdad es que la primera vez que lo hablo más públicamente, agradecer mucho a Seguros Universales, por, por, por este respaldo, por este apapacho, la verdad es que estoy muy agradecida por, por, por esto, gracias, y a todos los de Seguros Universales, no puedo tener más palabras para ustedes. Bueno, bueno, pues, la, la idea de este, de este podcast, es poder inspirar a otros guatemaltecos, con historia como la suya, así que, muchísimas gracias, y amigos, pues, nos vemos en el próximo episodio, de, guatemaltecos ilustres, en el podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!